tras su divorcio de fernando reina galilea montijo ha vuelto a encontrar el amor en el modelo isaac moreno la pareja luce radiante pero montijo ha sido criticada por tener una relación amorosa con un hombre menor que ella en entrevista con berenice ortiz se quejó de que la discriminación hacia la mujer desgraciadamente vivimos en una sociedad muy machista seguimos peleando las mujeres por tener igualdad en todos los sentidos dijo la presentadora de 50 años se les aplaude a los hombres y ser infieles andar con mujeres más jóvenes y hoy en día las cosas han cambiado galilea dijo que se siente feliz junto a moreno de 43 años quien la complementa muy bien yo tampoco es que le lleve mucho a mi novio le llevo prácticamente siete años él es un hombre ya con un hijo es un hombre maduro es ingeniero está como modelo por cuestiones de la vida y que le está yendo muy bien con esa guapura como no lo va a hacer añadió la copresentadora del programa hoy le expresó su amor a su pareja con un mensaje en instagram en su cumpleaños solo deseo tu sonrisa y felicidad para siempre escribió junto a fotos de momentos felices con el cumpleañero estoy tranquila contenta dijo la mamá de mateo de 12 años haciendo oídos sordos a los comentarios malintencionados seguimos luchando las mujeres contra ese machismo hoy en día no 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 no